Y usted en algún momento se ha preguntado que son las pinturas de mosaico o usted en su casa ha hecho estas cosas de mosaico que realmente son muy bonitas. Muchísimas personas a veces lo hacen con pintura o también lo hacen con algunos restros cuando están construyendo en su casa, etc. Hoy yo le voy a traer cómo usted lo puede hacer o realizar en su casa con pinturas para que le quede espectacular más en estas temporadas navideñas. ¿Te has preguntado en algún momento qué es la técnica artística del mosaico? Pues consiste en unir de forma artesanal estas pequeñas telas de vidrio que diferentes acabados, formas y colores para crear obras de diseño en suelos y paredes. La dificultad de esta técnica artesanal reside en su colaboración ya que se realiza de forma manual y las telas se colocan en una por una. Por ello el proceso de creación debe ser muy minucioso sin la posibilidad del más mínimo error. Además a esto se le añade que hasta que esté la obra finalizada no se puede ver el resultado. Es decir, cada una de las telas de un diseño es la técnica artística del mosaico por individual. Caree de sentido ya que sólo cuando las telas están unidas y se observa desde la cierta distancia, se aprecia el diseño de la pared o el suelo en su totalidad y con todo su potencial creativo. El uso del mosaico artístico en conveniencia surgió en la antigüedad cuando se perfeccionaba el panteantismo con piedrecillas de río y diferentes colores y tamaños. Con estas piedras realizaban calles decoradas con dibujos sencillos. De este modo desde la antigüedad mesopotamia los mosaicos han decorado grandes mansiones, palacios y calles. Aunque fue en tiempos del imperio romano cuando la técnica del artista romano del mosaico alcanzó su época durada, evolucionando al ámbito más artístico. A lo largo de los siglos el mosaico artístico ha sido adoptado a los estilos innovadores, creativos y muy útiles de los últimos años. Las tendencias decorativas más espectaculares y versátiles para todo un espacio recreativo. Esta técnica es muy variada porque puedes personalizarla a tu estilo, ya sea pintando una pared de blanco y llenándola de mosaicos azules o pintando una pared de negro y poniendo mosaicos de diferentes colores se verá tu casa o un lugar específico espectacular.